Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque... Están sacando aquí la verdad En este tarde día, claro que sí por ahí, un saludo para todos ustedes Andale a través del 20 años cuando refiere el saludo para toda la raza por acá de Tula, Cabalipas amigos que nos acompañan para los diferentes lugares vamos a enviarle, vamos a enviarle, claro que sí, para todos ustedes el siguiente tema esto que suena dice, dice así Con esa música hoy nomás Los vicios bog runter Los vicios tengo en la vida Son de guerra repama Las cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El amor de un buen caballo Y las locas de un bravado Bien nomás Debole La barbacha de posto Nunca debole 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 ¿Dónde la llevan aca? Bueno de este lado esta la comida miren ¿Qué es lo que nada de comer? Picadillo, asado La tía anda todo lo que da ahí Ya ve por ser la tía le toca servir Está bien hay que ayudar Y la otra tía también miren La prima La prima si se llama prima Que viene de donde hijo De Monterrey Casi no se le oye el acento Es marcado de Monterrey Y miren Que rico asadito picadillo Y de este lado miren van a destripar la ¿Dónde esta? Creo que vengan para acá ¿Verdad? ¿Dónde está la mera pa? ¿Qué? Acá está, acá está Aquí Miren Bárbaro Venga la luz ¿No hay luz? ¿No hay luz? ¿No hay luz? ¿No hay luz? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dicen que si queda Ah, miren ahí está aire Si el hueso está pelón es porque está buena hecha el aracuaire Ahí está la paleta Quedo bien cocidita, bien jugosa ¿Quién se la vete a usted compre? ¿Usted la hizo qué? ¿No hay luz? Andele está bien Ahí está la barbacha miren nomás Ese es el manclare aquí en el rancho Es el platillo fuerte Miren la paleta No, no, no está bien caliente No, no, no Hasta el nervio más duro O sea, miren Pelón quedó la paleta Qué bárbaro Sorita vamos a Está bien caliente a comer ¿Y usted qué es del festejado? Es mi sobrina Sobrina ¿Y acá usted oiga? Soy prima del festejado Prima ¿Y usted oiga también prima? Cuñada Cuñada Pues aquí están ahora sí que Y la mamá también acá Ahorita hay que darle comer a todos Ya ve, ¿para qué es la mamá del festejado? Y la sobrinita ¿Cuánto tiene la niña? Tres meses Mira está bien chiquita Bien bonita ya Ya en la fiesta Ya anda de azul Igual que el tío Que la mamá Y acá está el otro El nieto del don Mira Está viendo los perros Saludos, saludos, saludos Bien baquel, bien de charro Como el tío Y acá estamos Están los del coronel Y pues ahora sí que Vamos a A ver aquí, volteo un poquito Ya está trego todo Bueno, si no va Ya siguen los agregados alimentos Bueno, con el set ¿Quién está el set? Ahí está el de la barbara Lleva a la tía Vamos con la tía Vamos a ver a dónde va la tía Ya va a dejar comida la tía ¿Qué tal mis compadres? Mirá Parú, parú Ahí está Y los del coronel Vámonos A ver, yo nunca había visto esto Es un qué ¿Cómo se le llama aquí? ¿Durito? ¿Cómo se le llama? Chicharrón con asado Provecho, provecho Estás tomando ¿Quién está tomando? De las niñas Mira De acá está Ya están sirviéndote la comida Ahorita siguen La comida Y bueno aquí está Ya hemos visto todo adornado ¿Eh? Ah, pensé Para quedarme aquí Era cinco horas Aquí Nada más aquí están Ahorita se van a aventar Ahorita los bailes Aquí está Mira Este oito un pastel No sé qué lo harían Pero La cristiana Es el snack El snack Por acá Y ya el pastel Las damas Ahí sigue la prima Sirviendo Que viene de Monterrey Vámonos ¡Ahorita! 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 ¿Me sale? ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué viene? ¡Para no! ¡No! 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 Los del coronel 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 Hace algunos Los del coronel 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 Los del coronel